Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya lo ven en su monitor Toxic del 2003 de Britney Spears, la blonda y polémica también a veces, Britney Spears. Bienvenidos todos, ya lo saben, 28, último día de febrero, todavía no se termina el verano, queda todavía, pero último día lo despedimos como corresponde, con un panel espectacular. Con nosotros Tere Custer, Alejandra Quiroga, emplumada todo esto, la otra Quiroga, pero solamente alcance a pillo, Carla también, Alfredo de la Madrid también ahí está, de piña. Ya, estoy también con la Jo, como siempre, representando a Club Chocolate y nos hizo esta maravilla, que tiene qué cosa, a ver si nos... Esto tiene ron blanco, pulpa de mango, jugo de limón, trocitos de limón, menta, hielo y un poquito de sirup para endulzar. ¡Qué rico! Me encanta. Muy rico. Los miércoles, ¿qué se puede hacer? De todo, pero el lugar donde no pueden faltar es en Club Chocolate, porque los miércoles de marzo se viven en Stranger, la fiesta más prendida de este verano, que por supuesto, quedan varios días. Esta noche, Jo, te cuento, se viene de esta forma. Vamos a partir con un tema, la verdad, maravilloso, místico y que en muy pocas veces se conversa, los superhumanos, el poder de la mente y de ahí todas las habilidades que se pueden defender. Y luego, el karma instantáneo, así que ojo con eso. ¿Nuestro hashtag, señor director, va a aparecer ahí? ¿Aquí? ¿Por aquí está? Listo. Superhumanos AS, ¿quiere ser un superhumano? Comenta con nosotros también a través de las redes sociales. Me paso para acá, Carla Quiroga, el tema es todo suyo. Muchas gracias, Camila. Vamos a hablar de todo lo que son esas habilidades extraordinarias de la mente humana que, por lo común, nosotros no tenemos. Se dice que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Faltaría el otro 90%, que es el que posiblemente entregue estas capacidades, como lo son, por ejemplo, mover objetos a distancia, la transmisión de pensamientos, poder leer los pensamientos de otra persona. Hay gente que incluso puede provocar fuego solamente con el uso de su mente. Esto todavía está en investigación. No se sabe de verdad cuál es la causa. Lo que sí se sabe es que no es un mito, no son especulaciones. Hay pruebas, hay personas que tienen estas capacidades y las vamos a ver hoy día en este capítulo del programa. Y la verdad que algunos especulan, algunos dicen que tiene que ver con la genética, que son personas que tienen diferente el ADN, que tienen cuatro hélices de ADN. Hay otros que dicen que tienen relación como con capacidades más bien espirituales, porque hay muchos que han logrado hacer estas cosas después de mucha meditación, de yoga, de acercarse como a todo el tema espiritual, algo ha cambiado en su cerebro. E incluso yo sé de casos que han logrado estos cambios con drogas también, como que se abre un poco el tercer ojo y empiezan a activarse la clarividencia, la telequinesis, la capacidad de leer pensamientos de otras personas, etc. Ahora, yo escucho superhumano y yo al tiro me pongo en mi plano y digo superhéroes. Superhéroes. Sabía. X-Men, el hombre araña. Un lama. Pero perdón, es que yo siento que muchas de estas capacidades están muy presentes en el mundo de los superhéroes y en los cómics y por algo están presentes ahí. De un lado lo sacaron. Claro, no deben ser solamente la mera imaginación del creador de los superhéroes como Stan Lee. Claro. Y también recuerdo que hubo un programa de televisión de superhumanos donde mostraron ciertas capacidades de gente que tiene mucha más capacidad que nosotros que estamos sentados acá, eso está claro. Todos quisiéramos tener igual un poquito, ¿no? Algo que nos diferencie del resto. Ahora, yo leí que hay estudios que revelan que es un mito eso de que solamente usamos el 10% del cerebro. Dice que incluso lo atribuyen a Albert Einstein, que fue el primer hombre que puso esta teoría, un poco para explicar la grandeza de nuestra mente. Pero dice que en realidad ocupamos el 100% de nuestra mente, cuando dormimos tal vez el 20%, pero es cierto lo que tú decías, usamos el 10%, pero hay personas que lo han logrado trabajar de otra forma que con la meditación, como decías, o que podemos ejercitar el cerebro de cierta forma, que podemos tener capacidades que a lo mejor otros no tienen. Sí, lo que pasa es que como que por un tema de hábitos, ya casi de rutina, nos acostumbramos a usar muy poca capacidad cerebral. Lo podemos ejemplificar de una forma tan sencilla como que está comprobado que todos los días el 90% de lo que pensamos es lo mismo. Entonces tú no rompes ni siquiera el patrón de tu pensamiento con el cerebro. O sea, lo usas para lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esto es súper poderes a través de la mente. De alguna forma uno está como tocado por la varita mágica y tú naciste con este don maravilloso o es algo que se puede trabajar. En la mayoría de los casos se nace con el don. Es como la clarividencia, cuando tú le preguntas a un vidente, oye, ¿pero cómo lograste esto? Y te dicen, no, yo cuando chiquitito veía personas muertas, veía espíritus, sentía fantasmas, qué sé yo. Pero también hay casos que se pueden llegar a trabajar. Se supone que todos podríamos... Mira, es así como los talentos. Tú naces con el talento para cantar y desde chica lo vas a tener y solamente lo puedes perfeccionar si vas a una escuela de canto. Pero todos podemos cantar si estudiamos. Es muy parecido a eso. Es como un don con el que pueden venir algunas personas y otras pueden llegar a trabajarlo, pero no es lo mismo. Y hay teorías también que dicen que todos los niños, por ejemplo, tienen esos... Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cierto? Que todos los niños en realidad se pueden comunicar con el más allá o con personas que ya no están en este plano. Tienen como esa sensibilidad. Pero nos vamos olvidando a la larga. Que están más limpios también de información y de la contaminación que tenemos en el día a día y cuando vas creciendo, si por ahí no te diste cuenta, cuando eras chiquito lo vas perdiendo y te olvidaste y nunca más lo desarrollaste. Lo que pasa es que todos, lo que sí sucede es que todos nacemos como conectados a la fuente, al más allá, de donde nosotros venimos, de donde viene el espíritu y lo perdemos después. Pero no todos nacen con la capacidad, ponte tú, de la telequinesis, que es mover objetos a distancia, o de la telepatía, o de crear fuego con la mente. O, por ejemplo, programas de televisión donde antes haya como que no hay mucho de hipnoterapeutas que derretían cucharas. No sé si alguna vez lo viste con la mente. Sí, las doblaban. Ponen una cuchara y las doblan. Sí. Claro, derriten como el metal y logran doblarla. Por ejemplo, el tipo de personas que juegan o compiten en los récords guines, ¿ese tipo de personas? Por ejemplo, las personas que pueden resistir fuerza, que no se lastiman, que tienen ciertas habilidades, ¿eso también es un superhumano? Eso también tiene relación con el poder de la mente, fíjate. Sí, porque la mente también controla el cuerpo y lo hace más fuerte y más resiliente. Y hay casos de personas que han logrado levantar un auto. Por eso. Solamente con su mente, influyendo en la capacidad física y en una fuerza que es sobrehumana. Hay padres, de hecho, que se han enfrentado a incidentes como va atravesando su hijo en la calle y hay personas que han logrado incluso parar un auto. Y estoy hablando de una cuestión súper rara, freak, y uno dice, ay, ¿cómo va a poder ser? Pero no sé si llámelo milagro o energía. Pero eso ocasiona, increíblemente. Y esos casos son los que se hacen dar cuenta que tienen ese poder, porque por ahí hasta ese instante esa persona no se había dado cuenta que podía llegar a desarrollar eso. Sí. Mira, vamos a ver el primer caso de psicoquinesis, que también es conocido como telequinesis, y es de Miroslav Magola. Es un hombre polaco, que lo vamos a pasar ahí a ver en un video, que posee la habilidad de levantar objetos del suelo, transportarlos también a través del aire y forzarlos a que se peguen a su cuerpo. Mira, ahí lo tiene pegado. ¿Y cualquier magnete? ¿Magneto, claro? ¿En cualquier parte de su cuerpo o solamente con la frente? No, en cualquier parte de su cuerpo. ¿Como magneto o lo es? Sí. Es como, claro, es como si tuviera un imán. En el año 1988, Miroslav comenzó a hacer yoga y meditación. Justo yo les contaba eso antes. Y tras ejercitar mucho él, su mente sintió que el cerebro era como un sentido que no se usaba completamente, como que él expandió su capacidad mental y comenzó a experimentar con diferentes técnicas y descubrió que los objetos metálicos y otros objetos comenzaron a pegarse. Eso te iba a decir, otros también porque vimos como uno metálico y luego vimos algo más bien en un plástico. Sí, es verdad. O sea, se pegaban a su piel con el poder de la mente, nada más que con el poder de la mente. Ojo, los pega como el tercer ojo, ¿eh? Sí, como con la glándula pineal cuando Salfa hablaba de eso, sí. Yo cuando era más chica y no había tanto presupuesto, por ejemplo, con un pegamento, que se vendiera alguna fratería, mi mamá ocupaba pasta de dientes. Aquí no hay opción, Carla, de que este hombre, no sé, sea como un usurpador y en realidad no pueda hacerlo con un truquillo, ¿no? No, porque fíjate que este caso ha sido súper investigado por la ciencia, lo han analizado, lo han observado, o sea, no es un chanta. Ya, perfecto. Vamos a ver ahora lo que él dice sobre su propio poder psíquico, por así decirlo, su capacidad mental. Ahí tenemos una cuña de Miroslav contando su experiencia. A ver. ¿Cómo verificar yo mismo los razones? Son reales y también pesados. Puedo levantar objetos de distintos tamaños y materiales. Lo más pesado que he levantado es una placa de mármol que pesaba dos kilos. ¿Cómo lo haces? Te sonará increíble, pero cuando cierro mis ojos y me concentro, empiezo a ver luces brillantes, son como la aurora boreal. Cuando veo las luces, me concentro en levantar los objetos. Es ahí donde sé que puedo hacerlo. Ahí es cuando se adhiere al objeto a mi piel. Oye, el peso. Es el peso también. Sí, pero se ve que hay un ritual. O sea, no es como que agarra y se pega algo al cuerpo más farfarrón, sino que se sienta, se arrodilla, pone la cabeza, pareciera que hace como que medita un poco, claro, y después levanta con cierta tranquilidad. A mí me impresiona esto, que si ustedes buscan en internet, por ejemplo, van a ver más de un caso en la historia de personas que pueden atraer objetos metálicos. Yo vi un video, no sé si era cierto, ¿no? Pero era un niño que se le pegaban igual las cucharas en el cuerpo desnudo. Entonces, me impresiona saber que no es el único. Que en la historia han habido muchos casos de personas así. ¿Por qué? La ciencia no sabe explicarlo. Pero digamos que este hombre lo desarrolló a través de la meditación y del yoga. No es que nació y dijo, ay, se me pega una cuchara. No, él lo desarrolló. Él quiso hacer eso y lo desarrolló. Él sintió que... Mira, la verdad que él inicialmente no comenzó a meditar y a hacer yoga como buscando algo así. Bien. Fue casualidad que él a través de la meditación como que empezó a expandir su capacidad cerebral. Y de repente hizo clic y se dio cuenta y dijo, el cerebro es un sentido que tenemos como muerto. Como que lo usamos solamente para cosas mecánicas. Para pensar, para solucionar problemas y listo. Y hay muchas más cosas que se pueden hacer con el uso de la mente. Si tú expandes obviamente este potencial. Y eso es lo que él descubrió. Hay una película, Carly, no sé si la... Es de Stephen King. Exactamente. Sí, y ella también movía objetos. Está inspirada como en todo este tema. O sea, Matilda también, para los que tenemos otra generación y una película un poquito más liviana. La guerra de las galaxias. Matilda también podía hacerlo, ¿no? Era como... Es un poco estos poderes que se... Bueno, se llevan a la pantalla grande, pero una buena forma de... Hay una película que habla de Scarlett Johansson, que no me acuerdo que se llama Lucy. Ah, Lucy, sí. Que habla de que ocupáis un muy bajo porcentaje de tu cerebro. Si ocupáis más, tendrías este tipo de capacidades telequinéticas, etc. Ah, sí, mira. Bueno, esto te demuestra que la energía puede influir sobre la materia. Es como lo que hablábamos una vez de la ley de atracción, cuando decíamos los pensamientos pueden llegar a provocar manifestaciones en lo físico. Tiene relación con la física cuántica también. Para bien o para mal, también lo hemos conversado. Obviamente. Para bien o para mal. Es como cuando te dicen, ten cuidado con lo que deseas. Exactamente. Porque puedes atraer... O de qué suceda. Claro, puedes manifestar cualquier cosa, en realidad. Y nosotros no estamos acostumbrados a manejar esto. No estamos acostumbrados a esto. Entonces, de repente, puedes llegar a manifestar sin darte cuenta. Puedes entrar en un estado de mucha negatividad y manifestar algo negativo no te das cuenta. O al revés, puedes estar muy optimista y manifestar con tu energía positiva que algo bueno suceda. Y después no te das cuenta porque no ligas la causa con el efecto. Exacto. Nosotros no entrenamos nuestra mente. Bueno, pero esto es hacer tangible eso que pensamos en algún punto. Es una demostración de lo que podemos llegar a lograr. Es una demostración y súper concreta que demuestra que la energía mental, la energía psíquica, es capaz de provocar algo en lo físico. Y fíjate que se puede ejercitar la telequinesis de formas súper fáciles. Tú puedes tener un remolino, por ejemplo. En tu caso, remolinos que venden para los niños. Los de plástico. Que soplan, claro, y lo puedes poner en un lugar, obviamente en un lugar que no haya viento. No sé, te encierras en el living de tu casa y con la mente empiezas a direccionar hacia qué lado quieres que gire este remolino. Ay, quiero tener uno. Y empieza a girar en el sentido que tú quieres el remolino. Y podemos lograr cosas súper importantes. O sea, yo no me considero un súper humano, por supuesto, pero... Una súper mujer, sí. Una súper mujer. Pero, por ejemplo, yo les cuento algo. Yo hace más de 10 años que no tomo remedios, por ejemplo. ¿Hace cuánto? Más de 10 años. 10 años, no tomo un remedio. Una pastilla, una, una. No quiero con esto decir a la gente, hagan lo mismo ni nada. No quiero... O sea, no es así. Apología de nada. Pero yo estudié mucho el poder de la mente, la medicina, pero a través de la mente, sanar las enfermedades solamente con pensamientos. La mente es muy poderosa. Podemos cambiar mucho nuestro cuerpo. He leído libros de personas que se han sanado enfermedades súper graves, terminales, solamente con el poder de la mente. No es algo de un día al otro, por eso les digo. Es muy difícil. Es algo que hay que trabajarlo, hay que estudiarlo. La medicina holística, por ejemplo. Yo soy una así creyente total de que la mente nos puede llevar a lugares así que jamás nos hubiéramos imaginado y que podemos hacer maravillas con nuestro cuerpo. Nos podemos salir... Ale, pero si, por ejemplo, te medicas de forma natural, con ciertas plantas medicinales, en fin, o no a todo. Caminada. Podría. Si es que realmente he tenido un caso, por ejemplo, una vez que me accidenté en la nieve, empecé a tomar remedios naturales, pero generalmente no lo hago. ¿Y saben cómo partí? Tenía 16 años y me empezaron a salir conjuntivitis. ¿Ya? Ah, ya. Y mi tía me regaló un libro que justamente hablaba de esto, de las enfermedades, que uno las puede trabajar con la mente. Y ahí estaba el significado de que era algo que yo no quería ver que me estaba pasando. Claro. Por eso tenía conjuntivitis. Justamente, mis papás estaban divorciando, yo lo estaba pasando súper mal. Estabas somatizando un poco. Ajá. Sí. Es cuando dice, me duele la garganta, porque tenía algo que te guardaste. Porque hay algo que tienes que decir. Sí, entonces como que me hizo sentido. Y fue ahí, a mis 16 años, que empecé a investigar más, a leer más, a meterme más en este mundo. Y hace mucho tiempo que, como les digo, que creo en eso, que no tomo remedios, por ejemplo. Ale, mínimo. Y si te duele algo, ¿qué haces? Me aguanto. No, mentira. Lo trabajo. Trato de investigar por qué. ¿Viste? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué me duele? Mira. Toma, súper humana. Súper humana. Están así, Ale, el poder de la mente sobre el cuerpo. Que no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de la gente hipocondriaca. Sí. La hipocondriacis. Sí. Eso existe. Sí. Y la gente hipocondriaca, uno tiende a pensar que esto es invento. Que, por ejemplo, te dice, oh, estoy con una jaqueca terrible, y al otro día está con dolor de estómago, y al otro día está con migraña. Entonces sí está inventando para manipular. Se victimiza. Y es verdad, generan con su propia energía mental enfermedades reales. Incluso algunos generan cáncer. Es así de simple. Y tienen una enfermedad tras otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y de repente son familias enteras que son así. Son como patrones aprendidos. Claro. Y lo que tú dices, Ale, está estudiado. O sea, es la psicosomática. Tiene hasta nombre la disciplina. O sea, no son inventos. No son inventos. Vamos a hablar ahora de la electroquinesis. Electroquinesis. Sí. Hay un nombre que se llama Slavisa Pakic. Es un serbio, conocido como el hombre batería, por su sorprendente capacidad para soportar descargas de alta tensión sin siquiera pestañear. A esto se le llama electroquinesis. Es la habilidad de manipular la electricidad en el fondo. Eso es como un canal. Él es como un canal. No te quedo. Él puede tomar corriente eléctrica de una fuente o de un generador y la hace circular libremente por el cuerpo sin que éste reciba ningún tipo de daño, fíjate. Hombre como conductores, como nosotros, Carla. Claro. Sí. Muy bien. Con un poquito más de resistencia que nosotros, diría yo, porque no sé si podríamos. Carlita, ¿y esta persona cómo se dio cuenta que tenía este poder? ¿De alguna forma en especial? ¿Le pasó algo en su vida? Mira, cuando tenía 17 años, estaba con su amigo y uno de ellos se recargó, se apoyó en una cerca. Oh. Ya, en una cerca que era eléctrica. Electrificada, claro. Ya, y empezaron a jugar ellos como cabros chicos ahí, hicieron una apuesta. ¿Quién duraba más tiempo agarrado al metal de la cerca eléctrica? Qué buen juego, ¿eh? Sí, sí. ¿Hacerlo en la casa? Bueno, a lo mejor no probar. Muy bien, Quiroga. Bueno, se dio cuenta que no sentía nada cuando estaba ahí él en la cerca y no le pasaba nada. ¿Fue el que se animó a hacerlo, digamos? Es que todos lo hacían, pero salían al tiro, no duraban un segundo. Pero él se quedó ahí y ahí él descubrió que tenía esta capacidad. O sea, yo soy lo más mamona que hay. Hay un jueguito de mesa que tú juegues con tus amigos y si te equivocás con la luz, está electriciado. O sea, yo imagino estar tocando un cerco eléctrico y a él no le pasaba nada. Él ganaba siempre. Literalmente, saca chispa, enciende cosas. Sí, eso te iba a decir. Mira, al principio descubrió solamente que tenía resistencia a las descargas eléctricas. Ya. Pero después empezó a manipular esto. Empezó a acumular y a manipular la energía eléctrica. Él con su cuerpo aprendió. Empezó a probar ahí hasta dónde llegaba y qué era capaz de hacer. Y se dio cuenta que la energía eléctrica pasaba por el cuerpo de él como si él fuera un simple conductor. Increíble. Como si no fuera un ser humano común y corriente. Oye, qué gana estar con él por corte de lúa. Sin luz. No, quedó sin luz. O en la playa cuando cae un rayo. Claro. Ahí está. Oye, y los médicos, fíjate. Pero ese hombre hace el amor, Carla. Yo iré. Claro, muy eléctrico. Es muy eléctrico. Es una pila. Saca chispa. Qué curiosa es una pregunta. Habría que preguntarle porque en realidad... ¿Por qué es una pregunta? Ella no termina cansada, termina cargada. Termina cargada. Imagínate. Te voy a sacar chispa. Bueno, continuamos. Los médicos lo revisaron. Sí, porque no sé, o sea, de hecho no le causa ningún daño aparentemente, pero tal vez a la larga se va sumando el daño. Mira, los médicos descubrieron que la verdadera causa de esto es que él no tiene glándulas sudoríparas. Ah, mira. Entonces por eso actúa como un aislante. ¿No tiene humedad? No, no tiene humedad en la piel, entonces es como un aislante en sí mismo. Como el cordón del cable, vos. Claro. ¿Cachai? O sea, este hombre puede trotar 20 horas y no le cae una gota. No. Y eso no es natural igual, o sea, aunque tú le encuentres esta razón, no es una razón lógica para la ciencia tampoco. No, no, bueno, no. Sigue siendo sobrenatural que le pase esto. Había un superhumano en el programa que decía Stanley que mostraba más que nada estresas físicas y había un tipo que corría, podía correr todo el día y no se cansaba. Era porque él no producía ácido láctico, que es lo que te produce el dolor en las articulaciones o en los músculos después de que haces mucho ejercicio. Entonces son distintas, por decirlo así, mutaciones que te permiten, si las sabís manejar, las podés controlar de alguna manera, ser un pequeño superhéroe, con lo que considero yo por lo menos. Bueno, a mí mismo estos tipos de problemas también pueden llegar a ayudar a personas que sufren de alguna carencia, algún dolor o lo que sea y transformarlas en algo médico para ayudar a alivianar eso. O algo malo. Claro. Como los villanos en las películas superhéroes. Yo siempre pienso en lo bueno, vos pensás en lo malo. Bueno, este sujeto también habla de su capacidad extrasensorial. Vamos a escuchar sus palabras, cómo se refiere a esto, cómo lo explica. Do you think you're genetically different? Oh, yeah, of course. I am definitely different to normal people, like you. And you don't have any eyebrows. I do have eyebrows. They are just very thin, but I have to shave my head, because once the electricity passing over me made my hair catch fire. So your hair actually caught on fire? Yeah. Wow, scary. All right. Loco. Qué loco. Sí, imagínate. Me da, creo que nunca, nunca nadie aquí ha visto algo parecido. No tiene ningún caso similar. Yo vivo no puedo. Yo vivo Lucas de los Locos Samps. Claro. Y tiene sentido, tampoco tenía ni un pelito. No tiene marma, menos bigote. Claro, porque no tiene arma, todo. No, no puede. Les voy a dar unos datos. Mira, su cuerpo es aislante, conductor, acumulador o calentador también. Puede encender una bombilla, incluso puede, bueno, ahí está. Oye, pero. Oye, una salchicha. O sea, pero igual es maravilloso, porque el lugar que va, el más prendido de la fiesta. Sí, claro. Oye, estoy en llamas, él lo está del literal. Pero lo debe pasar mal, porque imagínate en una fiesta y yo creo que todos le están pidiendo que muestre su... Ya, claro. Que entiendes a la ampolleta. Que muestre su gracia. No, no. Imagínate. Imagínate. O en qué trabaja, porque en qué pudiste... De topo, hombre. Imagínate pasar un par de programas con esta capacidad, para trabajar en algunas cosas, va a ser un poco problemático, igual, ¿o no? Él se... La mano se ha desubicado, él se para en el paseo Buzmada y le va regio. O sea, esto es un... Pasa a ser un trabajo, alguna forma, una habilidad que le saca a provecho y lucra con esto. Sí, demostrado también a la gente. Los invito a ver nuevamente este video, porque la gente lo está pidiendo a través de las redes sociales y acá va este superhombre. A ver, veámoslo. ¿Crees que estás genéticamente diferente? Estoy definitivamente diferente a las personas normales, como tú. Y no tienes ni ojo. I do have eyebrows, they are just very thin, but I have to shave my head, because once the electricity passing over me made my hair catch fire. So your hair actually caught on fire? Yeah. Wow, scary. All right. Es impresionante. Es bien impactante. Acá tenemos un ejemplo de algo con lo que él nació, así por decirlo como una... Una mutación. Como una mutación. Claro. Claro, no es algo que él desarrolló y yo no sé si esto se puede desarrollar de alguna forma en tu meditación. A diferencia del caso anterior. A diferencia de, claro, de la telequinesia y de la telepatía que podría llegar a... Ahora, lo que sí, como tú nos comentabas, de alguna forma él perfecciona esto con lo que nace. Claro. Lo trabaja a tal punto que ya domina un poquito ciertos artefactos. Con eso los límites. Exactamente. Ya tiene un control de esto. Bueno, como decíamos, aprendió con esto que nació, que es tan raro, tan atípico y tan distinto, de alguna forma como que lo enrealeó. Y también es como un ejemplo de una debilidad, hacer una fortaleza y bueno, y mostrarlo al mundo y desarrollarlo también en algún punto. Claro, de una diferencia con respecto al resto de los seres humanos, él logra hacer algo que no logramos hacer nosotros. Imagínate que mira, con 50 voltios ya entramos en un peligro vital. Él soporta hasta 20.000 voltios. Lo soportó en un caso específico en el año 1983 y entró al récord Guinness, que es lo que hablabas tú, Tere. Aquí hay un récord Guinness clarísimo de habilidad suprahumana. Su segundo récord fue en el 2003, cuando fue capaz de calentar una taza de agua a 97 grados centígrados en solo un minuto y 37 segundos. Hacer servir. No. Claro. No tenés ganas de levantarte de la cama, te haces un tele en el momento. Está bárbaro. Y te haces el asado, mamá, porque puedes cocinar, ¿cierto? Con la mente. Claro. No, a mí, perdonen mi morbosía, pero yo estoy preocupada por la relación sexual de este señor porque, ¿cómo lo sé? De verdad que me llama la atención. Es fogoso. Sabemos si tiene pareja, ¿no? Nos tenemos información. De su vida privada, ¿no? No, en realidad aquí no metemos nada. Igual con el ejemplo ese de las... Donde una amiga te diga, oye, ¿cómo tú? Me partí un rayo, ya sabés qué fue él. Estaba emparejada con chispita, ya. Es algo que me soplaron, no lo dije yo, lo transmití igual. ¿Qué edad tiene este señor? ¿Sabemos? ¿Tenemos información? Actualmente no. La verdad que no tenemos la... 50.000 voltios de agua. Solo sabemos que... Nada de la luz, siete años empezó, debe tener más de 50 años ya. A los 17 empezó ahí con su habilidad paranormal. Pero él lo puede controlar, ¿no? Él puede hacer esto cuando él quiere. Claro, no es que de repente le venga y tenga chispazos así. No, él lo manipula. Él lo controla. Él aprendió a manipularlo como, no sé, como que cuando tú aprendes a caminar. Y ya empiezas a controlarlo y sabes cuándo caminar lento, cuándo correr, cuándo gatear, cuándo eras niño. Bueno, él lo mismo con su habilidad. Pleno control de la situación. Sí, sí. Vamos a cambiar de habilidad mental, vamos a pasar a la telepatía. Algo que parece ser mucho más cotidiano. Sí. Que es lo que veíamos anteriormente. La telepatía consiste en la transmisión de contenidos psíquicos de una mente a otra. Por ejemplo, yo te leo el pensamiento. O yo te traspaso mis pensamientos. Es algo mucho más común de lo que nosotros creemos. Es cuando, por ejemplo, de repente estás pensando en alguien y piensas y piensas en alguien y te llama por teléfono. Ah, bueno. O de repente vas en la calle y va una persona caminando adelante y tú la miras y se da vuelta. Sí, o en el colectivo, no, en el bus, como le dicen acá. Eso no es el jote. No. Mírame, 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 mírame y te mira. Es como, guau, te opone. Ya, pero es como, no tiene nada que ver. ¿Cómo hacemos la diferencia con el presentimiento o va de la mano o son cosas paralelas? Podría ser muy parecido. Podría ser, ya. Porque de repente a lo mejor tú crees que es un presentimiento y es un mensaje que alguien te está mandando. Ah, pues una señal. Ahora, perdón, entendamos que ese mensaje no es como que tú y yo estamos sentados acá y tú de repente escuchás mi voz en tu cabeza. Es como, Carla, hola, te quiero decir una cosa. No. Sino que es completamente distinto. Yo tenía unos amigos que eran gemelos. Que son gemelos, perdón. Porque todavía están bien o no eran. Los gemelos tienen esto. Como los gemelos fantásticos actrienses, claro, y como por ahí, tenía esta capacidad que si a uno le pasaba algo, el otro tenía un presentimiento. No sé si eso es telepatía exactamente, pero había una sensación. Es telepatía. Están conectados, por decirlo de otra manera. Es telepatía. Está estudiado el tema de los gemelos. Sí, sí, sí. De que hay gemelos que los han separado de continente y después se vuelven a juntar y les han pasado cosas parecidas. Por ejemplo, uno ha estado a punto de morir y el otro cuenta que en la misma fecha y a la misma hora sintió un paro en el corazón. O sintió una angustia profunda. Y también se dice mucho que pasa con personas, con familiares, ¿no? Por estar tan unido con la sangre. Sí, conectados. Y también, claro, sobre todo con madres e hijos. Sí. Y no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado alguna vez de estar súper triste y justo me llama mi mamá y me dice como que pensé que lo estabas pasando mal. Sí. Mira, hace un mes atrás mi novio se levantó, estábamos durmiendo, eran las 8 de la mañana, por decirte de una forma, se levantó así llorando, 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 llorando. ¿Por qué? Abre el celular, lo tenía en modo avión, se fija y le habían robado a la hermana, le habían asaltado. Fue como un episodio bastante traumático. Y siempre que tiene alguna ocasión la hermana menor de él, él lo presiente. Pero le pasa solo con su hermana, con la más chiquitita. Siempre. Debe tener una conexión especial con ella. Fuerte. Por eso, no son gemelos ni nada, pero sí, como decía Ale, el parentesco tal vez a veces pesa. Sí, sí. A mí me pasaba también eso con mi mamá, que yo estaba pensando algo y ella me lo decía. Mira. O sea, por ejemplo, yo estaba pensando, podríamos ir a tomarnos un helado. ¿Por qué no nos vamos a tomar un helado, me dice? Y todavía me pasa a mí con mi mamá. Hace una conexión rara y es como, hay una transmisión de pensamientos claramente. O sea, tú realmente lo... Entendiendo un poco el significado de la telepatía, en el fondo, ¿todos podríamos tenerla o ejercerla o llevarla a la práctica en algún momento? Mira, todos podríamos, pero pasa que hay personas que están como más contaminadas que otras. Por ejemplo, hay gente que todo el día piensa y piensa y piensa y piensa y como que nunca su mente está limpia y abierta a recibir mensajes. No da espacio para que eso suceda. Y sin embargo, por ejemplo, de repente te pasa cuando estás en tu vida diaria, que estás acumulada, cargada de cosas que hacer, de pensamientos, pero te vas de vacaciones a un lugar con mucha naturaleza o con mar y como que bajan tus ondas cerebrales. De hecho, entras en un estado especial cerebral que son las ondas alfa, pasas de las ondas beta a las ondas alfa y empiezas como a recibir mensajes y empiezas a tener claridad sobre situaciones que en tu vida diaria, cuando estás atochada de pensamiento, no las tienes. Y de repente dices, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y cuando estás tranquilo te llega un mensaje. Ah, por eso los monjes, claro, nosotros estamos hablando de situaciones tal vez más cotidianas, de que claro, que mi mamá justo me llamó cuando estaba triste y todo, pero hay personas que justamente se van a meditar, están en templos. Se aíslan. Claro, aislados y están trabajando esto de la meditación y la telequinesis para lograr que su mente vaya más allá y tal vez encontrar respuestas y entrar a la mente de otras personas. Se lo puede trabajar. Es como cuando una persona de repente está súper colapsada con un problema. Tienes que tomar una decisión, no sabes qué hacer. Y uno suele entrar en una ansiedad absoluta y no te llega la respuesta y no te llega y es como que está ahí todo el día dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y alguien te dice, cálmate. Y cuando tú te calmes te va a llegar la solución y vas a entender lo que tienes que hacer. Es verdad. Es tan real y no es tan simple. No es porque te calmaste, es porque cuando tú te calmas empiezas a recibir mensajes. Y pueden ser incluso mensajes del más allá, mensajes de la fuente, mensajes de Dios, de ángeles. Pero esa persona que le dijo cálmate es porque sintió y leyó la mente de la otra persona y entendió que tenía un problema, que estaba angustiado, angustiada. ¿Cómo lo lee? Claro. No, no, no. Me refiero a que de repente alguien te da un consejo, claro, y te dicen, pero tranquilízate. O de repente te dicen, en sueños te va a llegar la solución. Porque cuando uno está contaminado mentalmente no te llegan mensajes. No hay espacio para que entre. Pero como dice la Ale, cuando las personas meditan, te empiezan a llegar mensajes. Y de repente son mensajes de qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Son mensajes de tu vocación, de tu misión, de cosas súper profundas que normalmente no sabemos. Y pueden ser hasta mensajes del más allá, pueden ser mensajes de arcángeles, de maestros, si uno cree en eso. O de la misma familia, de repente. Estás conectado con tu familia y piensas lo que la otra persona te quiere decir. ¿Y se podría hacer daño a otra persona con la telepatía? Lamentablemente sí. ¿Sí? Sí. Tú puedes pensar en negativo en alguien y puede llegarle... Pero se puede tirar mala onda, ¿no? Sí, se puede tirar mala onda. Una especie de brujería. Porque, no sé, yo como que... ¿Tú crees en estas cosas, Lama, o no? Yo lo he intentado, es que a eso quería llegar. A ver. Porque me imagino que tú alguna vez hemos intentado esto estar así como mirando a alguien como... ¿Tirarle mala onda? ¿Cómo estás? No sé si... O, despístete. No sé, como que tratando de generar algo que sea distinto. Entonces, como el profesor X, de los mismos X-Men, que están leyendo los pensamientos de los demás. Yo creo que todo lo hemos intentado. Yo siento, a nivel personal, que no tengo ese tipo de capacidad o sensibilidades sensoriales para una cosa de ese tipo. Porque yo creo que las larvas... Las larvas astrales. Las larvas astrales. Muy contaminadas, Lama. Pero, sin embargo, pienso que es una capacidad que muchos tienen y que, bien manejada, puede ser una herramienta bastante interesante. Sí. Lo que pasa es que... Incluso, perdón, un arma. Y si no, y si desde la base no crees, muy difícil que tenga alguna proyección. Yo creo que va la sensibilidad. No siento la sensibilidad de este tipo de cosas. Como decía la Tere, cuando eres chico o alguna cosa de ese tipo, a lo mejor la he ignorado durante todos estos años. O incluso este mismo trabajo me ha impedido recuperar esa sensibilidad. A lo mejor, claro, está desconectado. Exactamente. Muy desconectado acá, muy desconectado con mis chacres, con mis cosas internas. O te pasa lo mismo que yo decía al comienzo, que de repente hay personas que son más aceleradas. Entonces, tienen la cabeza más atochada de cosas, po. Y tú estás ahí todo el rato pensando, 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 o hablando, hablando. Toda la mañana es mi día. Y ahí nos dais espacio, po. Gritando, gritando. Gritando, gritando, gritando. Y ahí nos dejáis espacio a que llegue ningún mensaje. Que no escucha con todo lo que grita, Lama. Imagínate, no escucho y no vivo, Carla. Mira, de hecho, Tere, hay una técnica que es para desarrollar la telepatía y se llama escucha activa. ¿Y cómo? Es aprender a escuchar. Consiste en meditar mucho. Y cuando tú meditas, pides que venga la luz divina y pides a los maestros que te den una señal. Y para recibir esa señal, tú tienes que dejar de pensar. Dejar la mente a un lado, dejar ese espacio, que haya espacio para que llegue un mensaje. Y ahí te empiezan a llegar mensajes. Y ahí tú desarrollas la telepatía. Te empiezan a llegar mensajes de maestro. Y después empiezas incluso como a poder conectarte con los demás y a sentir lo que están pensando. Y esto, Carlita, como una vez lo comentaste vos, es, por ejemplo, poner una música en YouTube que sea de meditación, tratar de despejar la mente y ahí empezar a desarrollarlo. Sí. Hay meditación guiada también en YouTube para las personas que tal vez nunca han meditado antes. ¿Un tutorial? La primera vez. Es meditación guiada, pones, y ahí tú vas viendo de acuerdo al cuánto tiempo, una hora, 30 minutos, puedes ir pausando, o sea, gradualmente, perdón. Claro, al principio. Y claro, y te van diciendo qué es lo que tienes que hacer y de a poco vas practicando hasta que llegues a meditar. Mientras más tiempo, mejor. Eso te podría servir a ti, Lamapo, porque ahí genera ahí espacio mental. Sí. No ruido. Y puedes, claro, empezar de a poco. Eres tu bien mental, pero lo que estoy generando actualmente. No, no me refería a eso, pero dejas un vacío. Sobre el vacío las cosas entran. Si tú tu mente la tienes llena, atiborrada y colapsada, no entra nada porque no hay espacio. Carla, hay casos de telepatía, ¿no? De nada. Que vamos a revisar a continuación. Sí, claro. Y además, otro concepto, la piroquinesis, que para muchos extraños, otros han sido protagonistas, incluso de ciertos casos muy emblemáticos y que ahora lo vamos a pasar a recordar, pero luego una pausa comercial. Estamos recién partiendo de esto. Hay casos en realidad súper puntuales y que vamos a revisar. Muy breve, ya volvemos. Quédese ahí. Toma. Ya estamos de vuelta con más de Así Somos. Estamos hablando de los superhumanos, de estas supercapacidades que tienen que ver directamente con nuestra mente. Y desde ahí se desprende un ítem muy llamativo que uno podría decir, ¡ay, qué común, qué recurrente! Pero no todos lo manejan a la perfección. Estamos hablando de la telepatía, esta transmisión de contenido de una forma así, ¡pum! Que fluye en un 100%. Estamos habiendo caso por caso y ahora vamos a revisar una vez. Fíjate que la telepatía tiene más base de la que nosotros pensamos, porque son ondas cerebrales las que nosotros provocamos cuando tenemos pensamiento. Y puede que la otra persona capture estas ondas cerebrales y las entienda y las decodifique. Mark Twain trató de inventar una máquina que hasta le puso nombre, se llamaba el frenófono, que era para captar ideas que anduvieran volando. Claro, ponía como que las ideas son como unos globos. Claro, claro. Están ahí y cada uno las puede tomar. En el registro. De repente las ideas se topan. Sí, claro, como que las ideas andan volando por el universo. Por eso cuando decís, oye, te caes el otro lado del mundo, tú, la misma idea que yo, es porque en el fondo esos globitos están ahí. Eso dice. Y tú de repente te colgaste ese globo, esa idea, y no lograste desarrollarla, ese globo vuelve a la vida y otro va a lograr tomarlo. En los otros hogares pensamos mil cosas al mismo tiempo, tendríamos ahí. Seríamos como el abuelito de Apple. Mira, una neuropsiquiatra llamada Diane Henancy Powell logró establecer un vínculo entre la telepatía y el autismo. Y un tipo de autismo súper especial que ha sido bien investigado, que son los savants. No sé si ustedes han escuchado hablar de los... ¿Eso significa que en forma de extremo? El savantismo es un tipo de autismo muy ligado a la genialidad. Son mentes prodigiosas, son mentes brillantes, son capaces de hacer cálculos matemáticos de suma complejidad en dos segundos. Tienen una memoria fotográfica increíble. Se han hecho muchos experimentos al respecto. Hay un experimento que tienen un niño, Saban, sentado, pasa un camión con unas imágenes impresas y se va al camión. Y le pasan un blog con un lápiz. Y el niño dibuja todo lo que llevaba impreso el camión. Claro, llevaba impreso una gigantografía con millones de fotografías. Y el niño solamente lo ve pasar, le pasan un papel y un lápiz y dibuja todo lo que vio en el camión. Tienen una memoria fotográfica exquisita, maravillosa y también son grandes genios de la música. Pero ellos son autistas, a ellos les cuesta el contacto, les es casi imposible. Sí, esto te iba a decir, esto llega a ser algo súper lindo también, ocupar este medio, la telepatía, una comunicación que es una forma súper distinta, por decirlo menos. Y familiares que de repente caen en una desesperación porque no pueden comunicarse con su hijo o con quien sea que esté en este caso. La telepatía llega en este caso como a reemplazar ciertas cosas y poder de ahí como mejorar incluso esta patología. Claro que sí. Y sabes que no solo eso, hay una ligazón ahí entre las emociones y la inteligencia como para captar señales que están en el universo o señales de otras personas. ¿Por qué? Por algo que hablábamos recién. Cuando nosotros estamos muy imbuidos en el terreno emocional, tenemos angustia o estrés, ansiedad, después pasamos a la alegría extrema, a la euforia, a la adrenalina. Como que nos perturbamos un poco y no recibimos las señales. Los niños autistas no tienen esta perturbación emocional porque ellos como que se alejan un poco del terreno emocional. Eso es lo que les pasa realmente a ellos. Porque no se contaminan, claro. Ellos no están contaminados como nosotros de emociones. Por eso no se involucran con los demás, no tienen mucho contacto, es como que su parte emocional es diferente a la nuestra. Entonces por eso podría llegar a ser que ellos desarrollen la telepatía y capten más mensajes del universo porque no tienen ese bloqueo. Las emociones mal usadas son un bloqueo. Por eso los budistas siempre hablan del desapego. Siempre las terapias tienen que ver con el control emocional. Bueno, los niños autistas no tienen ese problema al final. Uno lo ve como un déficit, que no pueden tener contacto con los demás, que no se pueden expresar. Pero en realidad a lo mejor nosotros también estamos en el otro extremo. Demasiado. Claro, tienen otras capacidades. Esta niña de 9 años que recibió la doctora Powell, la niña Saban, de la que estamos hablando, era capaz de leer el pensamiento. La investigadora le pidió ayuda a otros 3 colegas para hacer el siguiente experimento. La niña en verdad no podía salir de su casa por la ansiedad que le provocaban los demás. Entonces el trabajo se hizo dentro de su casa. Se la dejó en la habitación tranquila y con un dispositivo, como tipo una tablet, que ella misma usaba para comunicarse en su vida diaria. Entonces tenían un terapeuta A y un terapeuta B. El experimentador se coloca en una habitación, escribe una serie de letras y números que se le van ocurriendo a él de forma aleatoria. Las letras y los números en el orden que él quiere y como él quiere. Y la niña en su habitación aparte tiene que escribirlas en su dispositivo. En el mismo orden además. En el mismo orden. Exactamente en el mismo orden. Adivina de cuánto fue el acierto de la niña. ¿De cuánto? De un 100%. Ah, pero sin margen de error. 100% de precisión en todas las letras y los dígitos que escribió ella y que estaba leyendo de la mente del otro experimentador. Y se hizo en varias ocasiones, no solamente en una. Es sabán, es un tipo de autismo, que son estos muy geniales, estas mentes prodigiosas, estas mentes brillantes. Super notados. Claro, es como Eleven un poco pero con otras habilidades, ¿no? Hay otro caso de otra niña, también de 9 años, pero que se llama Nandana Unkrishnan. También es una chica sabán, ahí la estamos viendo en las imágenes. Ella también tiene autismo, tiene el poder de comunicarse mentalmente con la madre. Que es lo que decíamos antes, pues la conexión está madre-hija, pero en este caso una niña autista. Se le hicieron pruebas sensoriales, una de ellas consistió en dar a la madre un poema para que lo leyera mentalmente. Entonces le pasaron a la mamá un poema para que ella lo lea en su mente, en silencio. Claro. Y Nandana estaba ahí y le piden que lo escriba en su celular. Y fíjate que la niña lo escribió entero, completito, sin consultar nada. Increíble. Después a la mamá le dieron un número de seis cifras, que lo tenía que leer solamente en voz baja. Y la niña tenía que escribir lo que supuestamente su madre estaba pensando. Y escribió exacto y correcto el número de seis cifras que le dieron a la mamá. Ahora, perdón, ¿solamente una capacidad cerebral? Porque, por ejemplo, si la madre mañana tuviera una pena, ¿ella también sentiría la pena? Sí, también puede. ¿No es también ligado a las partes sentimentales, los sentimientos, tanto alegría, pena, euforia, dolor? Sí, puede ser de sentimientos y puede ser de pensamientos. ¿Y no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres? ¿Es igual exactamente en condiciones? Parece que son las mujeres con más capacidad cerebral. La verdad es que si es que se han hecho experimentos de telepatía diferenciando género, no se sabe. Se han hecho experimentos sobre la generalidad de la telepatía. No es como que le toca un género, sino que al que le toca esta capacidad la tiene. Claro, no se han diferenciado por género. No tiene importancia. Nosotros tenderíamos a pensar que las mujeres somos más perceptivas. Sensibles. Más sensibles. Pero también se dice que las mujeres somos más depresivas. Entonces, a lo mejor somos más sensibles también de las cosas malas. Claro. Y los hombres no. Vamos a estar más contaminadas, por ejemplo. Claro, nos contaminamos un poco más porque vemos todo, lo malo y lo bueno. Ahora, ¿esta niña logra leer, digamos, la mente de la mamá solamente de la mamá? ¿O le pasa con otras personas? Es con la mamá. Es específicamente con su madre. Está la conexión. La conexión, claro. Es específicamente con su madre. Qué lindo. Y fíjate que este caso ha sido bien investigado, bien bullado también. Y le sorprendió mucho a un doctor que es muy escéptico, un psiquiatra llamado Philip John. Él señala que ha visto casos de niños autistas, pero nada tan increíble como lo de esta niñita de nueve años. Y vamos a ver una gráfica con las palabras de este psiquiatra refiriéndose al tema del autismo de esta chica unido a la telepatía. Dice así, tiene la habilidad de acceder a la memoria de su madre, incluso hay una transmisión de información sin ningún tipo de medio externo. Esta es la primera vez que veo un caso como este. Estamos hablando de la memoria como función, pero eso es muy sorprendente. Este es un fenómeno muy poco frecuente de transmisión de la memoria sin un medio externo. Este es Philip John de la Sociedad India de Psiquiatría. Carla, y por ejemplo, ¿hay ejemplos concretos de qué cosas ella podía adivinar o saber? Dicen que esta chica todos los días adivina qué comida la mamá va a preparar. En la mañana la niña sabe lo que la mamá está pensando que va a hacer de comer. Imagínate, cosas así de cotidiano, de la vida diaria. Es difícil engañarla, ¿no? No, bueno, así como, oye, mamá, no, es que no se puede. No, si se puede, lo acabo de ver en tu mente. Sí, cómpreme esto, no tengo plata. ¿Entiendes? O sea, mis papás sabían que iba a llegar tarde todos los viernes y los sábados. Ponte tú. ¿Cachai? Y había una conexión. O si le hacía una comida que no le gustaba y le decía que tenía algo, ellos lo adivinaban. Es verdad, porque los adultos suelen mentirle a los niños, ¿no? Es como, es pan de cada día mentirle a un niño y sí, pues no pueden. Pero a esta niña no la pueden hacer tonta. Que uno a veces piensa que, bueno, que los autistas no tienen las mismas capacidades nuestras como si nosotros tuviéramos las mejores capacidades del mundo, ¿no? Es como que, uy, nosotros capísimos. Y no, tienen capacidades diferentes, mucho tal vez... Superiores. Superiores, claro, que no sabemos y que no hemos investigado a profundidad. Que nos sigan sorprendiendo. Claro, lo que pensamos que es un defecto en algunos aspectos es una virtud, porque ellos no están contaminados por lo emocional. Sí, sí, sí. Y eso, claro, puede ser un defecto a la hora de vincularse con los demás, de relacionarse, pero también permite que surjan genialidades como esta. Son mentes maravillosas. Queda mucho más de superpoderes. Ok. Superbuena, como los superhumanos. Superpoderes, superhumanos, Carla. Y hay otro concepto también que vamos a pasar a ver a continuación, que se trata de la piroquinesis. A ver si nos cuentas sobre eso. Este concepto lo vemos y parece como super hollywoodense. Sí. Sí, porque tiene que ver con la capacidad de crear y controlar el fuego. ¿Cómo puede ser eso? Los seres humanos todos siempre hemos tenido como el sueño de controlar los elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego. Y efectivamente existen superhumanos que tienen la habilidad de la piroquinesis. De hecho, Stephen King habló de esto en una novela que se llama Fire Started. Sí. Y se refiere a la habilidad de crear y controlar el fuego. Hay un caso muy conocido que es el de Mary Weiser. Es el caso más conocido y documentado de combustión espontánea. Es una mujer viuda de 67 años. Ahí la estamos viendo. Ella tenía problemas de sobrepeso. Vivía en San Petersburgo, Florida, Estados Unidos. Y la última vez que la vieron con vida fue el 1 de julio de 1951. Su hijo y su nana estuvieron con ella por la tarde. Y a las 5 de la mañana, la nana empieza a sentir olor a quemado. Y dijo, se me debe haber quedado... La horna ya prendida. La cocina prendía con agua. Y fue a mirar y no, no pasaba nada. Y va a donde esta señora porque ve que el olor sale de su habitación. Ella dormía sola. Y no puede abrir porque estaba derretido el seguro de la puerta. Les costó. Tuvieron que llamar a unos maestros, a unos maestros que estaban pintando en la casa al lado para que los ayudara a abrir la puerta. A botar la puerta. Y fíjate que botan la puerta, entran. Y esta señora, la última vez que la vieron, se había quedado sentada en un rincón en una silla que ella tenía ahí. Y ese rincón estaba totalmente quemado. Solo ese rincón estaba totalmente quemado. Habían daños en el resto de la habitación, la pintura, que se yo, pero solamente ahí estaba quemado. Como controlado. Como un incendio controlado. Claro, como específico del lugar donde la señora estaba sentada en su silla. Los más de 75 kilos de peso de la señora Reeser se habían reducido a cenizas. Y solamente su pie izquierdo era identificable. Así de impresionante. Vamos a mirar fotos ahí. ¡Ay, cariño! Así. Así fue. ¿Cómo saben que no fue otra cosa, que fue autocombustión? Claro, una persona. Ellos tratan de buscar la explicación, pero la verdad que no encuentran. Porque lo único que podría haber sido, lógicamente, si apelaban a la lógica, es que ella fumaba. Que hubiera ardido el cigarro, pero dicen que sería imposible que hubiera quemado el cuerpo completo. La gente que ha visto cuando, en las mismas películas, cuando entran en fuego, se tiende a mover a todas partes. Hay una habitación donde en un solo lugar está el foco o el fuego y en un otro lugar está la habitación. Y debería tener por lo menos rastros en todo el lugar. Es verdad. Sí, se auto-incineró al final. Se auto-incineró. Tal cual. Y también encontraron restos de su hígado, algunas vértebras y su cráneo reducido al tamaño de una pelota de béisbol. Y antes significa que la piroquinesia, en el fondo, no es algo que podáis manejar, sino que es algo que te viene y que a lo mejor no sabéis que lo tenéis y puede suceder de repente y puede pasar lo que le pasó a esta mujer. Puede pasar lo que le pasó a esta mujer. A menos que te des cuenta por algo muy sutil y empieces a manejarlo, igual que el tipo de la electricidad. Porque, por ejemplo, hemos entendido a lo largo de todo este capítulo que la mente, evidentemente, es como el pilar fundamental. Pero que también va como cambiando dirección dependiendo de lo emocional. Puede ser que en este caso, no sé, haya tenido algún problema grande, alguna dolencia, alguna pena de amor, qué sé yo. Hay tantos casos que podrían ser como indicador de que ella haya como, ¿cómo decirlo? Podría ser, ¿ah? Se haya descontrolado y haya pasado esto. Mira, de hecho, ella tenía algún tipo de problema emocional porque ella tomaba sedantes. Ah, mira. Y su hijo notificó esto cuando empezaron a hacer la investigación de qué había sucedido. Dijo, lo único que yo sé es que ella se fumó su cigarro y se tomó sus dos sedantes. Todas las noches se tomaba los dos sedantes. Y ahora eso del cráneo reducido es totalmente inexplicable. Es inexplicable, claro. Si son cosas extrañas, por un cigarro no se te va a combustionar el cuerpo entero. No, no. No, imposible. Imagínate. Claro, es muy difícil, es imposible. Y puede ser algo como lo que dices tú, Camila, porque hay investigaciones al respecto que tienen que ver con... Cuando nosotros provocamos emociones muy negativas, puede llegar a manifestarla y el fuego, aquí, si estuviera Salfate, diría que tiene que ver con el demonio. Claro. Podría ser el conductor al final. Eso es lo que quiero decir. Esa emoción es como la electricidad, pero con el lado malo, en el fondo. Claro, por supuesto. Incluso, mira, dicen que hay personas que cuando tienen energías muy negativas, echan a perder los autos, echan a perder los computadores, todos los artefactos eléctricos. Porque la energía llega a preservar la carga y una carga muy potente podría llegar a generar fuego. Vamos a ver un caso acá en Chile, en el año 2016, unos incendios que no sé si ustedes los recuerdan, que se provocaron ahí en Quinta Normal, en la comuna de Quinta Normal. Es el caso de una casa en la comuna de Quinta Normal que tuvo 15 incendios en menos de dos semanas. Ahí estamos viendo el titular, misteriosa casa de Quinta Normal ha tenido 15 incendios. Uno tras otro siempre. En dos semanas, uno tras otro, no paraban. Se solían producir justo cuando todos los residentes estaban reunidos, por lo que se pensó que podía tratarse de un caso de piroquinesis. Esto empezó en octubre del 2016, cuando de forma espontánea empezó a arder un papelero. Los residentes lo apagaron, pensaron que ya estaba en un papelero nomás, y fíjate que se volvió a reactivar solito, por lo que tuvieron que llamar a los bomberos. Imagínate que por un papelero ardiendo tuvieron que llamar a los bomberos. ¿A los bomberos? Porque lo apagaban, se prendía, lo apagaban, se prendía, lo apagaban. No hay un dato, pasaban todos juntos, o sea, entre todos generaban algo negativo, me imagino, o algo... Como una unión de energías negativas. Una sinergia. Claro, una sinergia que hacía que al final hubiese fuego presente. Una sinergia colectiva. Pero anda a saber tú qué energías se mezclaban ahí. A lo mejor una o dos personas tenían una energía muy particular que al juntarse... Explotaron. ...hacían que esto sucediera. Pero claro, era cuando estaban todos juntos y empezó por el tema del papelero. Qué locos. Fabiola Pérez, residente del hogar, contaba que llevaban apenas dos meses viviendo en la casa, por lo que la dueña la acusó de estar provocando incendios con el poder de su mente. Esto fue una hipótesis del tema. Fue una teoría que se barajó. No se le encontró explicación. Antes en la casa no había pasado eso, antes de que ellos se vayan a vivir. Cuando ella llegó empezó a suceder esto. Cuando llevaban dos meses viviendo ahí y la dueña empezó a echarles la culpa. Empezó a decir que eran con el poder de la mente que provocaban estos incendios. Y se barajó la posibilidad. Que en verdad eran incendios que no tenían explicación. Pérez además contó que los amagos de incendio aparecían en distintos lugares del segundo piso cuando todos estaban reunidos, que es lo que veíamos. Es que el escuerto es lo radísimo, ¿no? Sí. Loquísimo. Es que no tiene explicación. Es como que estén todos juntos acá y se empezaron a quemar la mesa. Bueno, hemos estado todos juntos y han pasado cosas raras. Sí. Cuando se cayeron los vasos. Se cayeron los vasos. Esto es verdad. No es para la tele. Los ruidos. No sé. Bueno, ahí Esteban de repente se ha pasado para atrás, pero lo de los vasos es verdad. Lo de los vasos es verdad. ¿Eh? Bueno, también se barajó la posibilidad de que fueran fantasmas. Ah. Porque dicen que se quemaban pedazos de Biblia. Una espírita. De Biblia. Ah, mira. Y ahí entonces se puede aprender. Es como una posición demoníaca, ¿o no? Yo creo que algo por otro lado. Bueno, puede ser posible. Es posible también. Pero justo recién hablábamos de eso, vos. Que cuando hay una cosa demoníaca o muy oscura puede llegar a provocar fuego. Claro que justo se quemaba la Biblia. Entonces justo se quemaba la Biblia, sí. Imagínate. No. Bueno, los bomberos no pudieron descubrir nunca el foco del fuego. Nunca supieron de dónde salía esto. ¿Qué lo provocaba? Nada. ¿Qué lo provocaba? ¿Cuántos incendios se dieron? ¿15 o no se van a ir? ¿15? ¿15? Sí. Entonces, o sea, a cada rato había incendios ahí. Sin poder encontrar el foco. Y por un papelero tenían que llamar a los bomberos. Qué horror. Imagínate. Bueno, algunos físicos atribuyeron estos fenómenos al exceso de energía de determinadas personas, que es lo que nosotros también propusimos anteriormente. Pero nada ha sido debidamente estudiado ni tampoco comprobado. Y bueno, los misterios, los poderes de la mente, por supuesto, que siguen siendo un enigma para todos. No sabemos de dónde viene, si la explicación es biológica, es espiritual o realmente no tenemos acceso a tener este tipo de conocimiento. No lo sabremos por ahora. Exacto. Carla, muchas gracias. Este aplauso es para ti. Por todos estos antecedentes históricos que nos ha presentado esta noche. Y ahora nos vamos a ir a otra cosa. Cambiamos la tecla, Tim, y nos ponemos en onda con Tere Custer. Sin mente. Porque vamos a hablar, chiquillos, oigan todo. Aquí no nos salvamos, pero nadie. Karma instantáneo. Es que lo malo siempre vuelve. Me encanta. La verdad que sí, el karma se ha debatido muchísimo en diferentes áreas. Y los principales detractores de esto, ¿quiénes son? Los científicos. Y yo. Y Lama, exactamente. La realidad es que el karma existe, los budistas, los hinduistas lo profesan. ¿Y qué es el karma? Esa energía que se genera a través de las acciones de las personas. Ya. ¿Estamos seguros de esto? Sí. Está chequeado. Puede ser positivo o negativo según la acción que uno haga. Si uno hace el bien, le vuelve el bien. Si uno hace el mal, le vuelve el mal. Es tan claro como el agua. El efecto boomerang. Es verdad. Exactamente. Es verdad. Vos lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. Ahí he entendido el regreso. Por eso a continuación, porque estoy cansada de que pongan en duda el karma, les traigo los mejores karmas, pero no a largo plazo, sino que instantáneo, en el momento. Exactamente. Vamos a ir con el primer video. A ver. La verdad que cuando estamos en la calle y estamos por la senda peatonal, el paso de cebra, como le dicen ustedes, es como el lugar más seguro para poder cruzar. No hay que cruzar por la mitad de la calle, como hacemos los argentinos. Eso está muy fácil. Uno te saca en un parte. Sí. No lo hagan en sus casas. Bueno, resulta que vamos a ver a continuación en el video un conductor bastante maldito que no frena. Sigue de largo. Entonces este peatón decide utilizar el karma y hacer venganza por mano propia. Mira. Ahí está. Va el conductor. Ahí va el peatón. Sí. Ahí va el peatón. Pero está pasando lento. Ah, pero mirá. Ahí está. Mirá, lo iba a chocar nada más. Entonces, ¿qué hace él? Toma justicia por cuenta propia. Eso no es karma. Eso es violencia. Va a ser el señor. Está ahí. No, ya. No, no me estáis veando. Es un fatalismo. No, no es fatalismo. Es justicia, lama. Justicia. No. Bueno. Está cayendo arriba del otro auto. Un poquito. Un poquito de eso. ¿Qué pasa con el karma del otro que no tiene nada que ver? Que está parado. No. Fatality. Le podría haber quitado la vida, lama. Honro y al vino. Está ahí lo que está ahí. Toma. La quebradura. Está ahí lo que está. Oye, qué bien. Toma. ¿Sabes que se lo merecía ese tipo? No. ¿Viste? Ahora es el que iba manejando. Claro. ¿O no? Sí. No. Toma, chao. No, no es karma. Pues él tomó la justicia por sus manos. ¿Se acuerda? Bueno. Tómate en una alcunil. Él hizo tangible el karma, Carlita. De algo que estaba ahí en el registro acásico, lo hizo tangible. Faltó piroquinesis, ¿ah? Bueno, pará, pará, pará. No lo creas porque el último video tiene que ver con la piroquinesis. Ay, ay, ay. Así que no se muevan ahí. Qué miedo. Vamos a ir con el siguiente video que también tiene que ver con una situación que pasa en la calle. Ya. Este es un conductor, pero un conductor que frena, que está pendiente del peatón. Bien. Entonces, pero frena muy pegadito al peatón, el peatón se asusta y bastante exagerado lo reta, pero miren lo que le pasa. Ahí va el conductor, lo más pancho, manejando. Lo más pancho. Y ahí va con su pedrito y se lo paga porque le frenó muy en cuenta. Bueno, karma instantáneo, querido amigo. ¿Para qué se queda? No, 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 no. Como que después le dice, se pega, parece, y me pegué por tu culo, mamá. Se violenta encima. Como que le tiró la choría. Mira, mira, ¿por qué frenas ahí, eh, Culia? Es como el viejo pascuero de vacaciones, ¿o no? El viejo pascuero con Yogi pasando viola. Bueno, esta no es turista, la mamá. Bueno, porque todo lo malo... Hoy es un súper humano, él. Es un súper humano. Porque todo lo malo se devuelve karma instantáneo con Tere Kuster. Hay más videos todavía luego de esta pausa. Nos separamos brevemente. Ya regresamos. Muy bien. Con energía intacta porque estamos en el ombliguito de la semana y estamos hablando del karma instantáneo con Tereza Kuster. Así es, Cami. Vamos a seguir con el siguiente video. Y tiene que ver con los portonazos que lamentablemente se han dado a conocer últimamente a varias personas. Pero bueno, en Argentina existe hace años. Así que si le sirve de consuelo. Rompe portones también en Argentina. Muy bueno. Bien, por supuesto. No es otra cosa, no será su hija. Lo mismo, un portonazo igual. Todo sirve. Vamos a ir con el siguiente video que es una mujer que estaba entrando a su hogar y de repente pasan dos personas en moto y me parece que ellos nunca habían visto a Si Somos, nunca habían escuchado del karma y miren lo que les pasa. ¡Súper humanas! Ahí está la mujer entrando a su hogar. Miren, súper humana, súper auto, ¿eh? Un súper auto también, una súper casa, y una súper mujer, ¿eh? ¿Ves que no tienen heterosexuales exitosos? También. No le duele tanto. No le duele tanto. Y se devolvieron, ¿ah? Como que le vieron pasar. Esa moto, claro, vuelve, se está cerrando el portón, pero uno de ellos puede llegar a entrar. Entonces está bajando la mujer. ¡Oh, gata! Y es una súper mujer. Bien. ¡No! ¡Está ahí loco! ¡Bien! 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 ¡Y entró el otro, entró el otro! Al defenderlo. Y no se ve con la llave de tuerca. Mirá, y lo saca y ya está. ¿A mí no le robó la cartera? ¡No! ¡Poder fue menino! No le robaron nada. ¿Sí? Voy a aprender eso. Me falta un poco, menos que ya sí. Me encanta. No, bueno, pero una súper, súper mujer. Una mujer fantástica, como diría Daniela Vega. Sin miedo. Me encantó. Me encantó. Ustedes saben que los niños también pueden recibir el beneficio o la maldición del karma. No están exceptos de eso. ¡No! Tanto a los humanos como... ¡Sí! ¡Sí! Hay que mostrarle a la gente la realidad. La mayor para eso estoy acá. Este niño se encontró en un ascensor. Estaba un poquito aburridito, entonces quiso jugar a los bomberos. Entonces, ¿qué hizo? Sacó una manguera y empezó a manguerar el ascensor. ¿Cuál? Pero no sabía que la electricidad y el agua no se llevaban muy bien. ¿Cuál manguera, Tere? Camilita, mira el video que te vas a saber dar cuenta. Ah, esa manguera. ¿Qué es esa manguera, amiga? ¿Me la chocó? Ay, no puede mear el tablero, amigo. ¿Pero qué está haciendo? Hay los chavos que dicen, oye, apriétate el botón y... ¿Por qué no la apretáis con la...? Es lo mismo. ¡Ay, nada! Es lo mismo, es lo mismo. No sabía que había cámara en el ascensor. Miren el tablero, observen el tablero. No hay un demonio en el tablero. Es producto. Se bloqueó el ascensor. Se bloqueó todo. Ahora, hay que decirle a este niño, que no tiene nada superhumano, que la lluvia dorada es con otra persona, no con una... Sí, pero era chiquito, Lama, no sabía eso todavía. Perdóname, lluvia dorada, otra persona disfruta. Bueno, no sé. Por destructor. Es válido, ¿no? Pero este sí fue karma. Sí, este fue karma instantáneo. Pero bueno, a partir de eso aprendió que el agua... Sí, nunca más. ... y la electricidad no van de la mano. Pobrecito, se quedó encerrado. Vamos a ir con el siguiente video. Y esto es una realidad. Todos nos vemos afectados por las necesidades humanas. Todos. Por el hambre, por la sed y también por las ganas de ir al baño. Sí. En el siguiente video vamos a ver una persona que estaba caminando y de repente le agarran ganas de hacer algo. Pero no es lo primero, es lo segundo. ¿El dos? Sí. ¿O el tres? ¿Caminando o caminando? No, yo creo que era el uno, el dos, el tres y el cuatro. Y miren lo que le pasa a este pobre hombre. Literalmente, no sabemos, por ahí era un motel, por ahí era un edificio, no sabemos muy bien la situación. Oye, primero... Está desesperado, este hombre la cagó. ¡No! 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 ¡Ay, me da tanto a... No, cobré. Bueno, y... Perdóname. Esto no termina acá, porque hay karma, chicos. Miren el karma. No te crees. Ahí está, se está listeando. Andá a saber qué está haciendo, con algún billete o algo así. Esto es súper humano que te engañan. ¡No! ¡No! ¡Todo eso negro así mismo! ¡Te cagó! ¡Te cagó! ¡Te cagó! ¡No! Perdóname, sin un humano cagasía. ¡Várenme, pero otra vez! ¡No! ¡Ay, no! Dime que quiero verlo de nuevo. Acá está, chicos. A todos no pueden pasar, no se hagan los delicados tampoco. Ahora, perdóname. El boy iba en short, por dejar que corrieran por las piernas tranquilamente sin hacer este espectáculo. Como diría Julio Martínez, justicia divina. Menos mal no estaba con pantalón en blanco. La cagó, pobre hombre. Imagínate si fuera Miguel o no sé. ¿Qué? ¡Toda! ¡Toda! ¡Peso negro! ¡Mira, tanto asco! Después se va y así como, puta, ¿sabes qué malo que me pasó? Mejor me hubiese cagado. Sí, sí. ¡Toda la hueá, hueá! Oye, pero por suerte lo tenía el potito tan peludo, ¿no? Era tan delicado. Yo había una cámara tan cerca, pero yo sospecho que sí lo tenía peludo. Ah, peludo. ¿Tu vaca? Sí. Hay mucho tarzán, bueno, se nota en la demás. Eso filtró, eso filtró. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan, chicos. Qué curioso. Bueno, che, no se hagan lo delicado que todos lo hacemos. Que no cagan la calle. ¡Oh, che! Que no cagan el hotel. Que no cagan la calle. ¡Me olvidas! Al entrar al hotel. Que no cagan la puerta de tu casa. Cosa de toda la gente. De esta mañana a su casa con las coes, los mejores humanos en los barrios. ¡Charia! Pero tengo que decir algo. Es a vos, no. A mí una vez me pasa... ¡No, no, no! En otro capítulo, Cami, lo contamos. Vamos viendo en el siguiente video. A veces cuando nos encontramos un billete o una moneda en la calle, eso es suerte. ¿O no? Sí. Bueno, yo no lo devuelvo. ¿Veje? A vos, Lama, no te pasa nada. No sabía que era suerte, lo dejaba ahí. No lo dejaba. Es una persona. Es que Lama viene en Quintamalí por ahí arriba. Qué buena persona. Otra realidad. Qué buena persona que sí. Bueno, esta persona ve que un encargado del correo deja un paquete en una casa. Entonces unas personas en un auto, muy pillos, ven que hacen eso y deciden volver y buscar eso. Pero miren el karma, cómo actúa y de manera instantánea. Ahí está. El encargado del correo va a dejar su paquete. Su último responsable. Porque ahí obviamente todos confían en sus vecinos y no podés dejar que nadie pensase que te va a robar nada. Ah, eso es bueno. Pero se equivocaron. Entonces el auto ahí pasea y, uh, mirá, la mujer chorra va y se quiere robar el paquete. Pero tenía hambre si quería robar el paquete y me la veo hambrienta. No, esta mujer es muy chota. No, pero... Pero paren, miren la próxima cámara que vamos a ver de la caída. Porque se ve claramente que esta mujer se rompió la pierna al tobillo. Guárdale. Mire cuando se quiere levantar. Ay, pobre, no, no, no. Mire, no puede. Qué nervio. Bueno, querida amiga, ahora te llevas una visita al hospital. Ah, se lesionó, de verdad. Sí, que se joda. Ah. Mirá, mirá, mirále cómo tiene esa pierna. No. Está muy justo. Fractura dispuesta. Y ahí le pide al marido o al... No. Al cómplice. Al amigo chorro que lo acompaña al hospital. Mira cómo la lleva toda arrastrada. Un desastre, la verdad. Como cuando el ladrón se autoinfligionaría. Sí. Oye, pero yo pensé que era como una cajita. No, eran un par de cajas. Cámen. Mira cómo se la está llevando. Ay, se la lleva igual. Mira, sí. Ay, se me... Perdona, es que se la deja en lugar de... Bueno, se me hubiera llevado el paquete de la joven. No aprendió la lección. No. Después te ganaba. No sé. No sé qué valía más. No. Oye, que nos pusimos malos ya. Está bien. Es una mujer mala, entonces se merece cosas malas. Toma, Carmen Santanio. Así es. Carmen. Vamos a seguir con el siguiente video. La verdad que el alcohol es un líquido que nos puede poner bastante loquitos. Inclusive, si podemos robarlo, lo hacemos. Lama, esto es para vos. Sí. Inclusive, si no lo vamos a beber, lo robemos igual por la satisfacción de robar. Porque todos en algún momento lo queremos robar. Sí. Este video... Ya no, 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 no. No, no, no. Todo lo robamos. Vamos, les sufre. Bueno. Estas personas... Lama, no te vas a subir. Estas personas pasan con un camión... Estaban descargando en un disco, anda a saber dónde, en un bar, unos packs de cerveza. Qué rico. Entonces estaban un poquito distraídos estos trabajadores y de repente pasa un camión con unas cosas encima que no sé muy bien qué era porque no vi. Y de repente ven que están esas cervezas y ¿qué hacen? Bajan y se las quieren robar. Entonces bajan, lo hacen, la cargan a su camión y cuando van a arrancar, miren lo que les pasa. Ahí está. Ahí lo que vemos en azul son los packs de cerveza. Claro, qué lindo. Entonces todos dicen, ay, mirá, están solas, vamos a robarnos. Sí, ¿y quién no lo haría? Perdón, perdón, siempre es buen tiempo para una cerveza. Lo mismo se están manejando o trabajando. Mirá, llevan cuatro packs. Cuatro packs de cerveza adentro. Y ahí lo ve el trabajador y dice, eh, culiado, vení. Y se le cayó. No, no, no. Es la única máquina que llevaban ahí atrás. Ay, qué buena. ¿Cómo que qué buena? Qué injusto. No, no. Bueno, pero ellos se dieron cuenta y dijimos, uh, la puta madre, tenemos que volver. Entonces vuelven, retroceden y no les queda otra que tener que devolver lo que se robaron. No, devolvieron la cerveza. Miren, miren. Eso sí me dio pena. La verdad es que la cerveza le hace pasar el mal rato. Sí, a pasar el mal trago. Claro. El trago amargo, el trago amargo. Bueno, pero miren, ahí el señor se baja con dos packs nada más. Se quedaron con dos. Bueno, pero tampoco va a devolver todo. No, hay que devolver todo. Mira, dávalos. La vergüenza. Bueno, así que ya saben, en las casas no hagan algo malo porque se le devuelve. Próximamente vamos a tener más videos. Espero que nos haya gustado. Tene Custer, estuviste extraordinaria hoy día. Muchas gracias por estos videos. Eres un karma instantáneo maravilloso para nuestro programa. Vamos al mar, chiquillos. Pasemos para allá, por favor, siéntase como en su casa nomás. Vamos donde la Jo. La Jo. Que nos tuvo el telépata. Sí, sí. El telépata. Varios quisieran leerle Lamentos de Joá. O el chocolate. No, a mí me encantaría leerle Lamenta a un par de personas. Ah, sí. Ah, bueno. Ok, hay posibilidades. Ya. De miércoles a sábado, tu noche, se viven en Club Chocolate junto a los mejores show y bandas en vivo, que son espectaculares. De verdad, que tremendo show. En clubchocolate.cl puede buscar más información. Tenemos que también dar agradecimientos a Emporio. A Peserín, se gustaría Emporio del Barrio. Facebook e Instagram Emporio del Barrio. Lo pasamos bien. Sí, aparte en el barrio. Ahí en el barrio con los cabros. Y trago de cortesía mencionando Así Somos Emporio del Barrio. Queda en Avenida Providencia 1069 Lama. Qué casualidad. Y distribuidora La Modelo. Eso. Me encanta. www.lamodelo.cl. Queda en Avenida Grecia. Muy fácil, en Avenida Principal 6789 en Peñalolain. Bien. Listo. Fácil. Peñalolain. Y este otro me dicen aquí. Ah, última power, la bebida energética de la quinta región. Contacto y ventas. Ahí está el teléfono de contacto que está apareciendo el generador de caracteres. Usted lo anota. Muy fácil, llámese, contacta y va a estar todo muy bien. Ahí también otro dato. Memorícelo. Y ahora sí, Maestro Lama. ¿Qué nos trae esta noche? Esta noche en Expediente L tenemos Nuevas Promesas con Seriouses Roman, que está nominada al Oscar por la película Lady P. Revisamos un poco su trayectoria con En Busca la Luz, de Lombe, Lipón y Hanna y la Huésped. También tenemos en Serio Olvidables a uno de los más grandes de todos, MacIber. ¡Ay, me encanta! El hombre que cabía un pelo y un calzonciero capaz de armar una bomba. Para terminar, colección privada, historia china de fantasmas, la historia de Aini, un tipo que conoce a una chica en un lugar embrucado, que descubre que es un alma. Y que quiere que su amo, de almas, se lo coma. ¿Para cuándo? Ahora, en Expediente L. Ahora mismo, ya lo sabe. Nosotros nos reencontramos mañana, jueves por la noche, penúltimo, Diana Desenoja. Nos vemos. Gracias por su sintonía, muchachos. Gracias, soy donde joint un vents. ¡¿Y a mí así sería lo mejor siempre te amaré! ¡No hablas en mi cabeza, nena todas horas!